Gracias. ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy dibujando este cuaderno, ¿ves? Y represento lo que estoy viendo. En mi cuaderno de apuntes dibujando las cosas que existen en la naturaleza. Ya decía Leonardo da Vinci, le decía a su discípulo, tú lo que tienes que hacer es, en tu cuaderno, llevarlo siempre contigo. Él decía, porque le trataba de usted, tome nota con unos trazos ligeros en un pequeño cuaderno que deberá llevar siempre consigo. Y, como bien sabes, Leonardo da Vinci estudiaba todo, los árboles, pues los estudiaba. Y decía, el grosor tiene que ser de tal estilo y cuando va haciéndose las ramas, van cambiando. Él siempre llevaba también un cuaderno de apuntes, que es muy importante. Yo ahora estoy haciendo, como te comentaba, los apuntes de la casa en la que estoy pasando unos días. Pero ya tengo los apuntes hechos de otras cosas. Cuando estudio, por ejemplo, a Mafalda, fíjate tú cómo Mafalda la dibujé de un cuadernito que había. Pero esta es de 1948 y luego esa Mafalda se convirtió en la de Quino. Antes era Nancy. ¿Ves? Esto lo hago siempre en mi cuaderno. En mi cuaderno de apuntes comienza a trabajar el caballo, las proporciones. Mira, esto mismo lo dibujó Leonardo da Vinci, pero tienes que ver las flores. Tienes que ver cuáles son las hojas, cómo se hacen. Aquí la composición, el número áureo, los cinco que hay. Después, esto ya es estudiando a un ilustrador. Es un ilustrador, ¿no? Mira cómo lo ilustra ese señor. Ilustra así. Entonces, yo lo voy haciendo para hacer casi igualito o muy parecido. Aquí estoy estudiando a Tommy Ungerer. Este es muy importante. Fíjate, aquí tiene una ratita. Y claro, este es el hombre luna. Es un cuento de aquí. Me paso yo estudiando la composición, el número áureo. Esto es de los visigodos. Pero mira, aquí tenemos otros apuntes. Estos apuntes en el cuaderno son siempre de gran utilidad. Se llevan en un viaje, en un estudio. Si ves unas hojas, puedes hasta ver las formas, esas líneas, esa composición. Es románico. Si has visto una iglesia o de algún apunte que veas, siempre tienes el cuaderno para realizarlos. Ya vemos aquí a la Nancy convertida en mafalda. Los apuntes de un caballo. Las formas. Unos apuntes de los tres bandidos de Tommy Ungerer. La delicadeza con que dibujaba, sin embargo, hasta con un estilo fobista. Ahora estaba aprendiendo un poco del arte japonés. Y entonces me pongo a dibujar, mira, un manuscrito del siglo 13, que ya tenían las velas los japoneses. Y la serpiente emplumada de México podría ser el dragón japonés. Aquí vemos la diferencia que existe entre las grecas griegas con las grecas de México, que son totalmente diferentes. Puesto que, como ya ves, la greca griega no hace nunca la escalera. Y en la escalera, para los andinos y para los mexicanos, era la tierra. ¿Sabes? Entonces los griegos no, nunca ponen la escalera. Mira, otra vez el arte japonés. Y ahora me distraigo un poco haciendo el número áureo, cómo se consigue con un cuadrado y el compás. También te puedes distraer con los pájaros. Y ahora veamos a Egipto, la tumba de Tutankhamun. Cómo estaba custodiada y qué detalles. Aquí le vemos un dibujo de Tutankhamun. Y Howard Carter se quedó totalmente impresionado ante esos lechos con unas cabezas de león, con la cabeza de Nefertem, con aquel cofre, la caja de caza en la que había escenas preciosas. Y hasta con este manejí en el cual debía poner él su ropa. También me llamó la atención cómo hacían prisioneros. Tutankhamun haciendo prisioneros. Y me recuerdan aquellos prisioneros que también existen en algunas reproducciones en piedra de México. Los prisioneros. Esto está dibujado, dibujado, más bien grabado en un respaldo de un carro, que podría ser carro de combate o de caza. Como hacía Tutankhamun, le gustaba mucho ir de caza. Y pasó a estudiar a Benjamín Palencia. Qué bonito. Cuando dibuja este perro. ¿Eh? Ilustración para el libro de Platero. O el burrito que dibujó. Bueno, como te digo, un libro, un cuaderno de apuntes, es muy importante llevarlo siempre consigo, porque aquí tienes temas, recuerdos. Aquí está, me acuerdo cuando Pep contaba los cuentos a los niños, yo le dibujaba tan tranquilo. Y aquí Leonardo da Vinci. ¡Puah! Qué dibujos hacía el tío de él. Pero me ha valido para pasar el rato y aprender muchas cosas. Y aquí tenemos a García, a Torres García, el uruguayo. Y aquí la plaza de Madrid. Y aquí un estudio del arte constructivista. Era funcionalista este hombre. Ya está una iglesia de Cajititlán, con el que empecé este pequeño cuaderno, que he ido pues avanzando hasta las últimas páginas en las que estoy trabajando actualmente. Este recuerdo me gusta mucho. Fue una casa de huésped en la que estuve allí en Marbella. Bueno, un saludo y animaros a que hagáis algunos apuntes en el cuadernillo. Esta tarde me he puesto a ver en mi cuaderno para ver los apuntes que voy haciendo. Este es un jeroglífico utilizado por los escribas de Egipto para simbolizar los sentidos, el tacto, el gusto, el oído, el pensamiento, la vista y el olfato. Y así voy actualizándome un poco. Hice algo de Benjamín Palencia que ilustra a Platero y yo. Y se me ocurrió dibujar yo mismo a Juan Ramón Jiménez en el árbol donde yacía Platero. Pero al lado había un gato de Caterine Sachet que me iba llevando a ver el número y la composición. Y volví a aparecer el gato otra vez. Dije, bueno, voy a ver qué es lo que hago y cómo lo hago. Hice algunos esquemas de acuerdo con las proporciones a utilizar sin olvidarme de ellas. Así está lo de Leonardo. El mismo, este yo mismo, mi homus mismo, el hombre que suelo hacer yo en mis dibujos. Y vi a lo de Caterine, que tiene un encanto. Aparte de, es ceramista. Estos dibujos que he hecho salen de unas cerámicas suyas. Y seguí estudiándola. Tiene cosas muy bellas. Y así llegué a mi último apunte en que me recordé de mi vida. De un dibujo que hice en el Círculo de Bellas Artes. Y que tenía cierta relación con las cosas que hace Caterine. Y ya esperar a mañana en que seguiré haciendo alguna otra hoja. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!